Hablemos ahora de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, la señora Dina Chukimia, quien ha aseverado que aún se considera una vocal vigente. Es más, está pidiendo explicaciones del por qué se dio su destitución. Bueno, yo me considero vocal en el entendido de que hasta el momento nadie me ha hecho llegar una carta de destitución, una resolución que indique la destitución en mi cargo. Yo no he presentado renuncia. El único que tiene la potestad y facultad de destituir vocales, si usted quiere, aunque no existe ese concepto, de confirmar la conclusión de mandato de los vocales nacionales y departamentales es la sala plena. Entonces, no ha habido esa situación, no ha habido un comunicado previo y tal vez yo creo que le han hecho cometer un error al señor presidente. La forma de pérdida de mandato en el caso específico de la vocal Chukimia es la renuncia y eso no ha sucedido. El órgano electoral, uno de los cuatro poderes del Estado, es un órgano independiente, que en el marco de la coordinación con los otros órganos puede trabajar, pero no puede trabajar en el marco de no ser independiente. Es un órgano totalmente independiente, hay una ley que rige el trabajo de los vocales, tenemos un presidente en la sala plena que lo elegimos nosotros. Por eso es que necesito tener una respuesta a este pedido que les hago y este recuerdo que les hago a los miembros de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Y hay una respuesta, ¿qué dicen quienes conforman la sala plena del Tribunal Supremo Electoral han respondido de esta manera? Aseverán que el nombramiento de Gustavo Ávila en su lugar goza de presunción de constitucionalidad. La información fue confirmada por el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, Luis Fernando Arteaga, quien le hizo saber a quien fue vocal de la decisión de la sala plena respecto a su reclamo. A través de una carta, el funcionario aclaró que la decisión del Tribunal Supremo Electoral se encuentra sujeta en el decreto presidencial 5141 de 3 de abril de 2024, publicado en la Gaceta Oficial.